El comandante Chávez ha enfrentado complicaciones como consecuencia de una severa infección pulmonar. Esta infección ha derivado en una insuficiencia respiratoria que requiere del comandante Chávez un estricto cumplimiento del tratamiento médico. Más temprano que tarde vamos a ver a ese comandante Hugo Chávez aquí, en su patria, aquí con nosotros.